¿Han logrado en estos dos años más o menos, ya tener una identidad como Malebux? ¿Han logrado tener ese sello que la gente entienda, la música que proponen, esta nueva etapa? ¿Para usted fue muy rápido o lo planearon así todo? No, en realidad no tuvo ningún plan la banda porque la banda se conformó en el momento que decidimos poner un stand-by a Catupecu y teníamos un par de ideas dando vueltas en la cabeza de cosas de mezclar los DJ sets que hacía yo con las instrumentaciones de ellos pero todo bosquejos mentales nomás y en el momento que decidimos ponernos manos a la obra empezamos a unir piezas y a medida que fuimos creando las canciones, las letras dándonos cuenta que podíamos editar nuestros propios discos, etc. se fue conformando todo el mapa mental de lo que es Malebux o sea desde el nombre mismo inclusive que surgió muchísimo después de estar conformada la banda entonces hoy fuimos armando las canciones y para él nosotros tenemos un sello discográfico que se llama Bravacamp y en un momento dijimos tenemos el estudio, tenemos los instrumentos, los músicos tenemos la manera de editarlo, empecemos a grabar discos Nos faltaba el nombre, ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo vino así la...? Ah, hubo 250 millones de nombres No sé si fue por inspiración sino a fuerza de trabajo en realidad En serio, sí porque la verdad que queríamos que el nombre fuese algo único y que si lo googlearas podrías no encontrar otra cosa más que Malebux y después dar muchas vueltas, teníamos muchas cosas que habían surgido de la inspiración y que después las buscabas y era tipo una farmacia en Guatemala En ese... Me voy a tener que sea un nombre más original, que sea un lugar inventado por nosotros donde se propone lo que es la banda, que es un poco la fiesta, el baile, la cosa nocturna y que no tiene un género etiquetable, digamos Nosotros hacemos música, lo que nos está saliendo, disco a disco, EP que vamos grabando Ahora estamos terminando un tercer EP y es muy diferente al primero y nada, vamos mutando todo el tiempo Entonces era un poco esa la idea, de crear una ciudad o un lugar que no tenga ningún tipo de limitaciones ni de nada Se viene con muchas cosas este Power Trio Malebux Entonces es el 14, ¿no? 14, sí, sábado 14 en Maquena El día anterior es en Carnal el 13, que también es el sallo, que ya es mi casa básicamente Así que sí, sí, está buenísima la propuesta, está buenísima Hay DJs, hay bandas, hay de todo género Bueno, como estuvimos hoy acá charlando un poquito de todas las bandas Así que, nada, súper interesante Para todas las bandas que nunca pudieron ir a Cosquín Tienen la posibilidad de ir y depositar el buzón pre-Cosquín Para los que no fueron nunca a Cosquín Tienen que ir algún día, porque es uno de los festivales Si no es el más grande, más lindo, más divertido de la Argentina Cabe resaltar el trasfondo de la iniciativa de toda esta movida De federalizar y dar lugar a bandas nuevas ¡Gracias! ¡Gracias!